En 1993, después de duro trabajo y esfuerzo, Waldo de Castro Verde alcanzó su sueño, abriendo su primera oficina de abogados en Las Vegas para la comunidad hispana. En el 2002, sus hijos, orgullosos, siguieron sus pasos a esta otra y más grande oficina. En el 2007, la comunidad hispana continuó creciendo y con ella nació De Castro Verde Law Group. Te tratamos como familia. ¡Gracias!